La competencia cobra vital importancia para el equipo rojo porque definitivamente ya tienen a dos miembros de su equipo en la banca y van a tratar de hacer lo posible por colocar a uno del equipo amarillo en esta semana. ¿Qué pasará? Bueno, ya veremos. En este momento vemos como el amarillo estuvo muy cerca de conseguir su enceste pero como le pasó al equipo rojo hace un rato, la suerte no estuvo de su lado y no pudieron encestar. Vemos como rápidamente el equipo rojo continúa a buena posición, lo hacen a buen ritmo. Tratan de que la bola se mueva lo menos posible en la plataforma para así tratar de colocarla en buena posición. Vemos como los rojos la balancean un tanto más, tratan de nivelarla en este momento. Parece que así lo tienen, al igual que el equipo rojo. Es muy importante saber que el trabajo tiene que ser muy coordinado por parte de cada uno de los chicos porque así solamente pueden lograr la notación. Como en este momento lo hace el equipo rojo, mientras tanto el equipo amarillo está muy cerca de lograrlo entre pura velocidad. En este momento se empata la competencia pero el equipo amarillo parece tener la notación en este momento. Así lo hacen y se van un enceste de arriba en este momento, Marco. Problemas tuvieron los amarillos para encestar la pelota anterior con la ya nominada Catiana pero lo lograron y mantienen la ventaja. Ellos llevan seis, los rojos llevan cinco y por parte de los rojos los que tienen la oportunidad de empatar son Borges y Charo que tuvieron un problema, enredaron la cuerda y por eso aún están por comenzar a subir su pelota. Y por parte de los amarillos nuevamente tenemos al capitán Patrick y a la chica del surf Vanessa. Aquí vemos, esta es una competencia de concentración, trabajo de equipo, muchísima comunicación. Nueve minutos, 32 segundos de competencia. Los amarillos llevan seis, los rojos llevan cinco y tienen que apretar los rojos si quieren empatar porque los amarillos ya están subiendo nuevamente y están a punto de encestar la séptima. En este momento lo hacen y los amarillos siguen ampliando la delantera, Ramiro. En este momento el equipo amarillo se le va a retener cinco segundos debido a que Vanessa no tocó con los dos pies el último cubo amarillo. Y él rápidamente ya sale en este momento Karen y también el señor Ricardo. Vemos como ya también el equipo rojo rápidamente anota y le van a dar la oportunidad de nueva cuenta a Monique y también al capitán Gio. Regresa rápidamente, corre a tocar la campana y el que viene a continuación es su capitán. Vemos como Ricardo y Karen trabajan mancomunadamente para tratar de encestar lo más rápido posible. El marcador, usted lo puede ver en pantalla en este momento. Siete tiene el equipo amarillo y seis tiene el equipo rojo. Todo va a depender del rendimiento del equipo amarillo que va adelante pero tiene que mantenerse calmo para que no exista ningún tipo de presión hacia ellos. Vemos también como el señor Andrés Gil es el hombre encargado de dirigir a cada uno de sus compañeros que llegan a posición de cuerda. Ahí está, el amarillo lo consigue de nueva cuenta. Van a tocar campana en este momento. Y así vienen a continuación Justin Migue y también Tatiana que se coloca en posición. El equipo rojo sigue tratando de subir su plataforma lo más rápido posible. Señores, sigue la competencia y esto es Cayo 7 Panamá, Marco. Gio y Monique tuvieron problemas en la vuelta pasada y en esta oportunidad lo hacen pero se cae la pelota. Mala suerte para ellos y creo que van a tener que meterle más velocidad. Aunque los amarillos también se le cayó pero ellos llevan ocho. Los rojos llevan seis, tienen que hacerlo rápidamente porque se puede acabar el tiempo y esa ventaja que tienen los amarillos cada vez será más difícil de remontar. Los amarillos tienen a Miguel en este momento con Tatiana tratando de encestar. Y por los rojos tenemos a Monique y a Gio que ya casi lo lograron pero lamentablemente se les cayó la pelota y volvieron de cero. Aquí los vamos subiendo rápidamente a ver si logran encestar esta vez. Bajo la mirada atenta también del nominado de los rojos, el señor Daniel. Y aquí vemos que vuelven a tener problemas los rojos. Empiezan a estar en problemas en esta primera competencia por los 100 puntos de la tarde de hoy, Ramiro. Así es, así es. El equipo rojo ha tenido problemas con este enceste en el día de hoy. Se le ha complicado bastante esta última al equipo rojo. Oye, el equipo amarillo estuvo a punto de dejar caer el balón pero lo logran mantener a nivel y anotan rápidamente. El equipo amarillo sigue a buen ritmo. Mientras tanto el equipo rojo ha tenido un par de retrasos y le ha costado mucho al capitán y a Monique pero tratan de hacer su mejor esfuerzo. Al final saben y conocen que la competencia es hasta que termine el último minuto y todo puede cambiar. Ya, básicamente, parece que el capitán y también Monique tienen la anotación muy cerca. Así lo hacen, así lo logran y tratan de regresar con la mirada atenta del señor Daniel que estaba observando el rendimiento de cada uno de sus compañeros. Podemos observar también que en la esquina roja se encuentran los miembros de la banca, el señor Emilio y Ana también tratando de brindar apoyo a su equipo. Anota el equipo rojo, el equipo amarillo. De nueva cuenta rápidamente y el equipo rojo en este momento por parte de Kevin y Mandy van a tratar de lograr su octava anotación. Vemos cómo sale en este momento el hombre de Colón y por supuesto Karen también rápidamente a tratar de colocar la canasta número 11 por parte del equipo amarillo. Ahí vemos cómo los rojos tratan de concentrarse. Me parece que Kevin y Mandy cuando les han tocado su oportunidad han hecho un buen trabajo pero en este momento la presión y también el empuje que lleva el equipo amarillo parece que está afectando al equipo rojo. Sigue la competencia y vemos cómo los rojos parecen tener en este momento bastantes dificultades y el amarillo también porque el balón cae en este momento de la plataforma y tienen que tratar de seguir en la competencia. Los amarillos han sido sumamente efectivos en esta primera competencia encestando casi sin problemas excepto las penalizaciones que les han puesto los jueces a Vanessa porque no pisa con algo con pies. La estructura, los cubos tácticos pero a partir de eso vemos la diferencia en el puntaje. Los amarillos llevan 10, los rojos 7. Tienen que encestar 3 para empatar, 4 para irse adelante y tienen que hacerlo con velocidad porque el tiempo sigue avanzando. Aquí vemos que los rojos lo lograron, ya metieron la octava pero los amarillos también están haciendo lo mismo. Es bastante difícil en este momento que los rojos logren alcanzarlo si no le meten un poco más de velocidad. Llegamos 14 minutos con 25 segundos en esta primera competencia. Los primeros 100 puntos en la tarde de hoy aquí en calle 7 donde la competencia es de verdad que el equipo que pierda tendrá que nominar a uno de sus competidores. Recuerden que ya Catiana por los amarillos está nominada, ya fue nominada en el día de ayer y el señor Daniel, el hombre de la construcción, es uno de los nominados por parte de los rojos, Ramiro. Así es Marco, en este momento sigue la competencia. 11 son los encestos que lleva el equipo amarillo y 8 el equipo rojo. Vemos como Miguel está muy concentrado cuando llegamos al último minuto de la competencia. El equipo rojo tiene que acelerar si se quiere acercar en este momento a los amarillos. Solamente un minuto y contribuye para esto el equipo amarillo al dejar caer su valor. El equipo rojo tiene que tratar de hacerlo rápidamente y los que vienen a continuación que son el señor Giovanni y también Monique tienen que tratar de hacerlo a mucha velocidad. Ya toca el equipo rojo en menos de 30 segundos. ¿Será que lo pueden lograr? Tienen que hacerlo dos veces más para tratar de empatar esto. Estamos en la marca de los 20 segundos y parece que el equipo rojo no va a tener el tiempo suficiente. Tienen que tratar de hacerlo rápido. Si no, será un esfuerzo perdido. Marco, parece que se acaba la competencia en 10 segundos. Se acaba la competencia para los rojos y parece que los amarillos, si esto sigue de esta manera, se van a llevar los primeros 100 puntos cuando se cumple tiempo. Y termina la competencia. Amarillos 11, rojos 9. Y los amarillos se llevan los primeros 100 puntos en la primera competencia de la tarde de hoy. Así es, gana el equipo amarillo. Y bueno, el equipo rojo hoy tendrá que iniciar tratando de ganar la segunda competencia para ponerle presión al equipo ganador de esta primera. Ya vemos que Marco se encuentra con los ganadores, va a conversar con ellos y a conocer sus impresiones. Adelante, Marco. Y bueno, yo estoy por acá con los amarillos que se ganan los primeros 100 puntos. A ver, el capitán de los amarillos, el señor Patrick. Sus impresiones acerca de esta primera competencia. Tuvieron problemas de penalizaciones, pero lo hicieron muy bien. Sí, hubo una desconcentración ahí en los cubos, pero hicimos un trabajo en equipo excelente. Hubo mucha comunicación, tanto los que estaban compitiendo como los que estaban afuera apoyándonos. Mejor trabajo no se puede haber hecho. Bueno, y así los amarillos se llevan los primeros 100 puntos en la primera competencia de la tarde de hoy. Recuerden, pueden entrar a nuestras redes sociales de Calle 7 Panamá y pueden opinar quién creen ustedes que serán nominados en el día de hoy o quién debe mejorar su rendimiento con nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook. Y pueden opinar con el hashtag nominados7pa. Nosotros vamos a un cambio. Entren al dual con Anet y Alexis que los esperan y seguimos con más de Calle 7 donde la competencia es de verdad.